De mañana Muchas gracias Raquel, hoy quiero compartir un tema que lo he titulado a los que nos quieren acostumbrar a los que nos quieren acostumbrar en este mundo de circo que nos tienen envuelto diariamente los diferentes la mayoría de algunos y algunos medios de comunicación dentro del Estado por ejemplo el Ministerio de Economía el Ministro de Economía dice él que quiero buscar esos ok, lo tengo por aquí el Ministro de Economía dice la pobreza monetaria y la desigualdad disminuyen en República Dominicana oigan que palabrita tan hermosa la pobreza monetaria y la desigualdad disminuyen en República Dominicana esto se une a las voces que dice desde el Estado que se han erradicado cerca, ya van como 20 millones de pobres erradicados en República Dominicana porque todos los años erradican un millón 200 mil pobres un millón de pobres 900 mil pobres un millón 100 mil pobres todos los años ya nos tienen como cerca de 20 millones de pobres que se han erradicado en República Dominicana y esto que dice el Ministro de Economía que la pobreza monetaria cuando él dice pobreza monetaria quiere decir que ya los dominicanos la mayoría ganan bien tienen buenos salarios y que tienen una economía estable ya no tienen pobreza monetaria y dice él que la desigualdad disminuye en República Dominicana la desigualdad disminuye en República Dominicana desigualdad no es más que una falta de distribución equitativa de los bienes y servicios que está el Estado llamado a hacer a ejecutar a sus habitantes pero mientras él dice eso que la desigualdad disminuye en República Dominicana me quedo pensando información que sale también de direcciones y ministerios del mismo Estado hay una información que dice que el 58% de los salarios de los empleos en República Dominicana son chiripeos son chiriperos 58% son chiriperos ahí tenemos ahí tenemos el ministro de economía cuando dice en un escenario señores con muchísima gente de distintos empresarios dominicanos y dice que la pobreza monetaria y la desigualdad disminuyen en República Dominicana se puede disminuir la pobreza y se puede disminuir la desigualdad cuando el 58% de los trabajos de los empleos en República Dominicana es chiripeo claro que no chiripeo que solamente sale a trabajar ese día y sabe de la comida de ese día no está seguro de la comida de mañana chiripeo que no tiene seguro social chiripeo que no tiene prestaciones laborales no participa de ninguna de estas cosas ni siquiera tiene derecho a un plan de salud eso es chiripeo y el 58% de esos trabajadores de los trabajos de los empleos en mi país es chiripeo y sale este ministro de economía diciendo que aquí la desigualdad ha disminuido que la pobreza monetaria ha disminuido otro dato que tenemos es que más del 80% de los sueldos de nuestros empleados no alcanzan 15 mil pesos más del 80% de los sueldos de los empleados de República Dominicana no alcanzan a 15 mil pesos y la canasta básica mínima lleva 32 mil pesos en el mes 25 mil 28 mil 30 mil 32 mil 500 pesos en el mes entonces ministro usted quiere hacernos creer a nosotros que este es un país donde ha disminuido la desigualdad y la pobreza monetaria la generación de empleo a palabra del presidente Danilo Medina que dijo que se han creado 580 mil empleos en 5 años 580 mil empleos ha creado él y la mayoría de esos empleos son nominillas son clientelismo políticos y son también sueldos píricos sin calidad no hay una inversión real en la calidad de las gentes en el cambio de las gentes y temo ese temo que anda ahí haciendo política haciendo campaña que dice Díaz Rúa y dice Rondón que debe de estar en el banquillo con ellos dice temo que si la economía va bien hasta la denuncia de corrupción se pasa eso dice temisto que le montas si la economía va bien oigan eso señores si la economía va bien hasta la denuncia de corrupción se pasa como que no importa muy buenos días agradecer a doña Felice el café y tu rico té muchas gracias muy bien que cae salud Raquel y a los españoles no Francia está libre hoy salud muchas gracias doña Felice pues bien dice temo que si la economía del país va bien hasta la denuncia de corrupción se pasa señores pero se pasa si se pasa se pasó con ese yo creo yo creo que se pasó y mucho como se ha pasado con muchísimas cosas pero decir eso señores que se pasan que se pasan como no importa que haya corrupción si la economía va bien y que nos han hecho creer a nosotros que la economía va bien el presidente del banco central Valdez Alviso pronunció durante el año pasado cada tres meses todo el crecimiento que iba dando la república dominicana y culminamos con un año cercano al 7% de crecimiento eso es algo astronómico algo fuera de serie lo que él no dice que esa economía que él dice que ha crecido fue en base a deudas en base a préstamos en base a entregar nuestra soberanía en base a hipotecar nuestras generaciones en base a vender nuestro patrimonio no en la generación de bienes y servicios de calidad que vayan a emplear y dar buenas oportunidades de calidad a nuestros compueblanos dominicanos por lo tanto nos han hecho creer una falsa realidad de hacernos creer un país rico un país sin necesidades inmediatamente usted se pone a pensar qué objetivo persigue por ejemplo de acuerdo a lo entregado en las ejecuciones hechas en los gastos hechos del presupuesto pasado del 2018 el gobierno se gastó 28 mil millones de pesos en nominillas escucharon bien 28 mil millones de pesos en nominillas se gastó el gobierno gente que no trabaja 28 mil millones de pesos en nominillas de acuerdo al informe de gastos del presupuesto del 2018 y de acuerdo a ese mismo informe se gastaron casi 14 millones de pesos diarios en publicidad 13.8 millones de pesos diarios gastó el gobierno en publicidad para decirte a ti para decirme a mí que estamos bien diario cuando usted multiplica 365 días por 10 que le da 3 mil 650 millones de pesos en el año cuando usted le agrega esos 365 por 4 estamos hablando que aquí se gastaron casi 7 mil millones de pesos señores en publicidad para decirle a ustedes que estamos bien para decirle que no hay seguridad que no hay inseguridad en las calles para decirle que no hay criminalidad para decirle que hay abundancia para decirle que usted no necesita agua en su casa para decirle a usted que usted no tiene apagón en su casa para decirle a usted que usted tiene mucha medicina en los hospitales para decirle a usted que usted tiene resuelto el problema de transporte para decirle a usted que usted tiene resuelto el problema de empleo Para eso se gastaron, señores, casi 7 mil millones de pesos en el año. Fíjense ustedes que para construir el hospital regional de San Francisco de Macorís, hay un costo estimado en 600 millones de pesos. 600 millones de pesos. Si se tomara eso de publicidad para hacer hospitales regionales en toda la geografía nacional, en las 7 regiones del país, se construyen los hospitales regionales de las 7 regiones del país. Y sobra dinero en un año. Es por eso que no hay calidad de inversión aquí en este país. No hay calidad de inversión. No se ponen los recursos donde tienen que ponerse para crear impacto en la población dominicana que le favorezca en una mejor calidad de vida. Y si decimos de esos 28 mil millones de pesos que se gastaron en el 18 en no minillas y se invierten en empresas que desarrollen y generen empleo de calidad, otro cuento fuera, otra historia fuera, otra realidad fuera. Por ejemplo, nosotros tenemos una economía orientada al servicio y tenemos el turismo como punta de lanza de nuestro avance. Y se propuso una meta de 10 millones de turistas. Y los servicios que hay que darle a esos turistas, y las condiciones que hay que darle a esos turistas, y la seguridad que hay que brindarle a la población y a los turistas para que esas noticias no se extrapolen hacia afuera y nos vean a nosotros como si estuviésemos en una guerra constante, que en realidad es así. Porque del 2005 a la fecha van 31.657 muertos en las calles. Muertos por violencia. Si no se invierte en eso, ponemos en peligro una de las industrias más prósperas en República Dominicana, que es la industria del turismo, que por cada cama significa cinco empleos. Y aún teniéndolo ahí, no nos importa matar la gallina de los huevos de oro y no le damos prioridad a lo que hay que darle prioridad. Sin embargo, nos quieren acostumbrar a hacernos creer a nosotros que aquí está todo bien. ¿Y qué sucedió con el general del COE? Él se pronunció. Yo quiero que producción me lo busque. Los pronunciamientos del general del COE. Esos pronunciamientos que él hizo, porque desde Palacio le querían a él dirigir. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Yo aquí no recibo líneas del gobierno, porque yo soy el gobierno. Yo soy el vocero del gobierno. Aquí Roberto Rodríguez del Marchena no tiene que llamarme para decirme lo que yo tengo que hacer aquí, porque la ley me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Y yo doy mi rueda de prensa cuando tengo que darla, porque tengo que darla cada vez que termine el operativo. Y el operativo concluyó el día primero de enero, y así el día dos le di las cifras. Ahí está el general Méndez, quien es el director del COE. Porque desde Palacio lo llamó Rodríguez Marchena para que él falsificara las estadísticas de ese operativo. Y así en los demás operativos. Nunca coinciden con la realidad, porque nos quieren a nosotros hacer creer otra cosa. Así pasa con las estadísticas de la Policía Nacional, que vino una empresa colombiana a organizar eso. No todo puede salir a la luz pública. Y la criminalidad que hay en República Dominicana, ellos la tienen disminuida un 15%, que antes estaba en un 24%, y lo dice el mismo presidente. Antes estaba en un 24% y ahora está en un 15%. Entonces el mismo presidente lo dice. Porque ellos limpian y guardan basura en los alrededores y limpian un callejón y nos hacen creer eso a nosotros. Y hasta que no entendamos que no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en República Dominicana, donde más del 50% de nuestros habitantes se quiere ir del país. No vamos a provocar el cambio que necesitamos. Tú y yo somos responsables de quienes no gobiernan. Tú y yo somos responsables, directos y culpables también de lo que está sucediendo. Y si somos indiferentes, le vamos a entregar una patria a nuestros hijos también indiferentes. Y ya a nuestros hijos y a nuestros nietos, estas generaciones de estos 50 años van a tener que pagar esa deuda que se ha engendrado ahora. 42 mil millones de dólares en deuda engendrada ahora más que en cualquier gobierno. y eso es responsabilidad de nosotros. Y quedarnos también sin patrimonio también es responsabilidad de nosotros porque se han vendido todas las empresas del Estado. Y nosotros en este mes de la patria que se inicia mañana aquí en la provincia de Duarte con las efemérides a nuestro patriota Juan Pablo Duarte este 26 de enero debemos de ponernos de frente a la realidad que estamos viviendo y no dejar que se nos dirija como borregos y reclamemos nosotros una nueva restauración en nuestro país en nuestra patria porque nosotros somos corresponsables de todo lo que está pasando como generación presente. Hacemos un llamado de reivindicarnos y ponernos de frente y luchar por nuestra libertad que nos las han quitado y luchar por nuestras reivindicaciones y luchar por nuestros hijos nos merecemos una patria mejor. Muchas gracias Gracias Julio por esta reflexión importante agradecer esta invitación que nos hace la Casa de la Tercera Edad de la provincia Hermanas Mirabal y la Casa Comunitaria Doctor Manuel Tejada Florentino nos están invitando a una tarde de adultos mayores para celebrar el natalicio de Juan Pablo Duarte y dejar aperturado formalmente el espacio de hombres y mujeres comprometidos Calle Sánchez Municipio Tenaris sábado 26 2019 mañana a las 3 de la tarde muchísimas gracias se va a aperturar ese espacio en honor al doctor Manuel Tejada Florentino y también en homenaje a nuestro Patricio Duarte pues esta tarde de adultos mayores así que estamos invitados Julio no quiero decir que tú eres muchachito que tú eres un niño adulto mayor somos nos vamos a la pausa retornamos con más aquí de mañana quédese con nosotros chau